¡Suscríbete al canal! Donde grandes marcas se están sumando con nosotros para ayudar a los emprendedores, para llevarlos de la mano en su crecimiento con herramientas, con talleres, con muchos temas muy importantes, pero de una forma muy creativa y muy divertida, que es a través de un juego. Y además con diferentes charlas, paneles, talleres que también complementan todo lo que es el modelo de negocio de los emprendedores para ayudarlos a crecer, a quien quiera emprender o quien quiera crecer proyectos de negocio, pero también con un sentido sustentable y creativo. La intensiva capacitación de 12 horas fueron dinámicas, conferencias de 15 minutos, paneles donde expositores hablaban de sus experiencias de éxito, pero también de consejos para las mujeres emprendedoras. Estamos muy contentos porque realmente lo importante es que estos eventos se aprovechen, que son herramientas para los emprendedores, emprendedoras y emprendedores también son bienvenidos. Y realmente pues aquí tenemos la muestra de que hay mucha hambre de aprender, hay muchas ganas, hay muy buenos proyectos y bueno, aquí estamos para ayudarlos y llevarlos de la mano en Mujer PYME. Una vez más, Mujer PYME en su edición 2022 capacitó y empoderó a las mujeres con talleres interactivos, conferencias, paneles para facilitar su camino en el emprendedurismo de la entidad. Con imagen y edición de Daniel, allá la informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.